Es momento de hablar de habilidades heroicas ¿Qué habilidades mejoro en mis multicuentas? ¿Por qué razón es mejor subir unas pero no otras? Vamos a analizar cuál es la estrategia más inteligente para mejorar nuestras habilidades En el día de hoy vamos a gastar miles de minerales entre todas nuestras cuentas Como veis aquí, esta es mi cuenta principal Habéis visto ahí que me han regalado un libro de héroes Pero bueno, porque básicamente en la Store de Supercell Online Si haces una serie de compras, al final te acabas recompensando Como libros universales si compras pases de oro Algunas gemitas como veis ahí También me han dado un libro de héroes El cual me encantaría usar Pero como no tengo suficiente elixir negro Creo que no puedo mejorar de hecho ningún héroe Ni siquiera el rey valor que es el que tengo más bajito de nivel No pasa nada Dentro de nada me voy a poner a farmear para intentar ganar ahí los recursos Así que viene muy pero que muy bien Y lo que he hecho ha sido comprar en esta cuenta, ¿vale? Gente, en esta cuenta sí que he comprado el pase del evento, ¿vale? Como veis aquí tengo el problema de que me quedan dos días, quince horas Y no voy a poder jugar tanto como para... Bueno, tengo que activarlo, ¿vale? Aquí activar, madre mía, menos mal Que si se me llega a olvidar activarlo Pues la habría liado Pero bueno, aunque no llegue a completar, digamos, el pase extra este de recompensa Son 1.300 medallas Tampoco son tantas Pero bueno, vamos a recoger todas las que teníamos por aquí Y básicamente hago esto para... Para, bueno, para... Mostraros cómo mejoro las habilidades que tengo en esta cuenta Que es la cuenta PlayPay En la que tengo ya bastante subida las habilidades Me encantaría también que aprovecharais este vídeo Para decirme y comentarme vosotros Qué tal os estáis yendo a vosotros con las habilidades de los héroes Qué tal vais Ya ha pasado bastante tiempo desde que lanzaron las habilidades Entonces ya nos ha dado tiempo, por lo general A maxear la gran mayoría Por ejemplo, en mi caso tengo en esta cuenta Ya maxeadas algunas habilidades de centinela Aquí, por ejemplo, la de la reina Tengo ya la de las curanderas mejoradas Es verdad que estaba farmeando con alguna que otra habilidad Porque estoy usando ahora el Quingol Alun Así que viene mejor para el Quingol Alun También esto como dato extra, ¿no? Para el Alun es mejor utilizar la gema vital del centinela Y también el frasco de invisibilidad de la reina, ¿vale? Porque ya normalmente en el Quingol Alun Llevamos ya sanadora suficiente Para... como para que la reina no necesite más Así que a ver ¿Qué voy a mejorar en esta cuenta? Pues básicamente me voy a destinar O me voy a centrar a mejorar el resto de habilidades Que tenemos de lo... Por ejemplo, la luchadora ya la tengo totalmente Tenemos ya dos habilidades maxeadas Me gustaría subir el montapuercos títeres Pero creo que voy a priorizar De momento a ir subiendo la flecha congelada Que vamos a subirle ahí algunos nivelitos Aprovechando que tenemos... Bueno, teníamos ya... Qué rápido se gastan, ¿eh? Esos minerales comunes Bueno, la ponemos al nivel 23 Vemos ahí una pequeña subidita Y de hecho podría subir el frasco de invisibilidad A nivel 14 Creo que no lo voy a hacer Porque prefiero ahorrar los minerales comunes Para subir cuanto antes O sea, la siguiente que voy a subir Creo que va a ser esta habilidad Del guantelete gigante del rey Para ponerla ya a nivel 26 Si no me equivoco Ponerla ahí a punto de caramelo Y tenerla ya completamente maxeada Y a ver Aquí, como veis Sí que me voy a comprar Antes de que se me olvide El balón punzante La nueva habilidad épica del rey valor Y así la tengo comprada Ya sabéis que esta es mi cuenta principal Y en esta cuenta al menos Sí que quiero... Mira, ponemos también aquí un trofeito La verdad que está bastante guay Parece la Premier League ¿No? Ahí la que ha ganado recientemente Haaland Precisamente Y como digo Pues en esta cuenta quiero tener Todas las habilidades Mira, no me había fijado Pero qué bien queda ya tener 6 habilidades en el rey bárbaro Así que... Muy bien Y nada Pues aquí lo dejaríamos La verdad que tenía bastante Bastante minerales Pero... Nada Subiendo 3 niveles de una habilidad Se van rápidamente Así que venga Vamos a la siguiente cuenta A ver qué habilidades podemos mejorar Aquí en esta cuenta También compramos el balón punzante Cuenta de miniconca De hecho en el vídeo de hoy No sé si lo voy a comprar en todas las cuentas Pero en general En la mayoría de cuentas Sí que voy a optar por comprar el balón punzante La verdad que en este mes de evento de Haaland No he hecho un vídeo En el que analizaba yo mismo La... La... O sea, la iba a decir La... Los puntos a favor Y los puntos en contra De comprar o bien la skin de la reina O bien la bola punzante Pero en general Yo recomiendo a la mayoría de la gente Comprar el balón punzante Porque al menos a mí La personalización dentro del juego Como que me da un poquito igual Es verdad que la skin de la reina futbolera Está bastante chula A mí me mola bastante Pero creo que una habilidad Al fin y al cabo Es algo más exclusivo Aunque es verdad que la habilidad Vendrá dentro de unos meses A la tienda del mercader Por únicamente un valor de 1500 gemas Mientras que esta skin Al ser legendaria Probablemente no la volvamos a tener en el juego Con lo cual, bueno Pues eso es algo Bueno, no la volvamos a tener en el juego Por gemas O sea, la tendremos para comprarla con dinero Pero entonces pues Es algo que tenéis que valorar Aún así Esto yo creo que este vídeo Lo estaréis viendo Pues cuando ya casi que ha... ¿Cuánto le queda este evento? Bueno, le quedan cuatro días No sé cuándo subir este videíto Pero puede que esté activo o no Aún así esta es mi reflexión, ¿vale? Para que os sirva también para futuros eventos Y yo os digo que suelo optar Por la habilidad épica En la mayoría de las multicuentas Porque básicamente No sabemos qué habilidades sacarán en el futuro No sabemos qué mecánicas meterán en el... Implementarán en otros niveles de ayuntamiento No sabemos si para ayuntamiento 18 Pues quizás Hay una nueva tropa súper revolucionaria A la cual el balón punzante Le viene muy, muy, muy bien Entonces tendremos que mejorar esta habilidad O sea, como no se sabe Pues yo prefiero tenerla ahí Además esta cuenta Me interesa bastante La cuenta secundaria de Minigonca Y es verdad que en alguna cuenta Creo que no voy a comprar el balón punzante Quizás opte por algún librillo Precisamente para ir subiendo Los niveles del ayuntamiento Pero bueno Eso todavía está por ver Y a ver En esta cuenta, gente Lo que voy a hacer Pues básicamente Va a ser parecido en todas las cuentas A ver Uf, tentador subir Subir las habilidades La... La luchadora Pero bueno Voy a centrarme en lo importante Y creo que voy a subir El guantelete gigante del rey Bueno Si pudiera La verdad me falta ahí Mirar las estrellas Con lo cual Mi gozo en un pozo Así que voy a hacer lo que tenía pensado En un primer momento Que es subir el frasco de aceleración De la luchadora Alguien se estará llevando las manos A la vez y dirá Pero Gonca No subas esa habilidad Que no es para nada buena Gente Me encanta este frasco de aceleración Sé que bueno En la luchadora Más o menos Muchas habilidades son muy buenas Muy recomendables Pero es que a mí Esta me funciona muy bien Y me da un plus muy bueno Con el ataque con dragón eléctrico Y es que me gusta ¿Vale? Hay muchas veces Que nos tenemos que centrar En hacer lo que más Nos conviene a nosotros mismos Sea lo más conveniente Para todo el mundo O no Y listo O sea Eso es un juego ¿Vale? También lo quería decir En este punto del vídeo Para que todos seamos conscientes De que Clash of Clam Es un juego Y ya está Y no pasa nada Si uno utiliza los recursos Un poquito De una forma peor A la que debería Yo creo que Que nada es cuestionable Y bueno Ya cuando logre tener Ese frasco de aceleración Al nivel 18 Pues ya me manda la pena Y nada Pues otros minerales Que utilizamos Aunque claro Me da rabia Que no podemos utilizar ahí Los 30.000 de comunes Que tenemos Porque el cuello de botella Está siendo estos minerales Radiantes Pero bueno No pasa nada No sé para vosotros Cual es el mineral Que más va a escasear En mi caso Suelen ser los minerales Radiantes Pero sé que también Mucha gente Le falta Los brillantes Los comunes Así que también Dejadme en los comentarios Porque depende un poco De las habilidades que subáis Y si subís Pues bueno Depende de la forma En que subáis la habilidad Yo normalmente La suelo subir De 3 en 3 niveles O sea Como habéis visto He subido Del nivel 14 al 15 Y después subo ya 16 y 17 Bueno me quedo aquí En el 17 Así que yo creo Que más o menos La mayoría de vosotros Haréis esto Aunque hay también Otra gente Que opta por ahorrar mucho Y subir una habilidad del tirón Ya depende de cada uno Pero bueno O va subiendo Nada más tiene recursos Va subiendo Un nivel en un nivel Yo como habéis visto He subido 3 del tirón O sea que también Hay cambio O la cosa haría En función de De si hacéis una cosa u otra De nuevo en esta cuenta Recogemos Todas las habilidades O sea Todos los minerales Que tenemos por aquí También para apurar Al máximo Los minerales Que podemos gastar En esta cuenta Aquí también Pues no creo que llegue A completar el hueco Este de recompensa extra Pero bueno La verdad que estoy bastante Contento Perdón Porque este mes La verdad que he tenido Que trabajar bastante Pero me he sacado Tiempocillo Y me he organizado bastante bien Para también jugar al juego Que bueno en mi caso es No voy a decir obligación Pero la verdad que tengo Que estar activo Con respecto al juego Para poder crear contenido Así que Bien hecho Buena organización En ese sentido Gonca Y ole tú Así que bueno Aquí vamos a comprar También el balón punzante Madre mía Cualquier serie Lo voy a comprar En 15 cuentas A ver Que loco en el mundo O sea que persona en el mundo Se compra 15 bolas punzantes A ver donde está aquí Lo de los Lo de los Aquí lo de la herrería De las habilidades de los héroes Y en esta cuenta De nuevo Mira en esta sí que tengo Bastantes minerales Radiantes O sea que aquí Sí que vamos a poder subir Bien 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 las habilidades Y como digo Creo que me voy a centrar En el guantelete gigante Vamos a darle ahí caoba Bueno aquí ahora Justo ahora aquí La limitación De los minerales estelares Madre mía Si no es uno o otro Si no juegan a su hermana Pues entonces lo que voy a hacer Va a ser subir Quizá el frasco Este Sí voy a subir El frasco de furia Que yo creo que Lo puede ser también útil Así le damos un subidón También Y vamos gastando recursos Y así voy cumpliendo Lo que dije en el vídeo Que iba a gastar Muchos minerales Así que mira Pues en esta cuentecita Le damos ahí un subidón al ribárbaro Que ojo Que me decís de esa skin Del rey mini este De Scobabaster ¿Os mola o qué? A mí la verdad que me causa Sentimientos encontrados Es una skin legendaria Pero Bueno Me gusta O sea la prefiero A la skin por defecto Pero es un poco rara ¿No? Con ese cabezón Que tiene el ribárbaro Pero a diente A como se dice A caballo regalado No le mires el diente Pues algo así Pasa con esta skin Cuenta de microonca También bastante avanzados En cuanto al pase este Del Clash con Haaland Y a ver en esta cuenta Que no sale más a cuenta Valga la redundancia Siempre me encanta Lo de cuenta Es una palabra Como que Creo que la palabra Que más uso A lo largo de mi día a día Es la palabra cuenta Ya sea por las multi Bueno Yo creo que sobre todo Por las multi cuentas Mira me ha hecho gracia esto Porque si me pongo a reflexionar Yo creo que Que es así Y a ver en este caso En esta cuenta ¿Por qué tengo tan bajito El frasco de furia? Pues habrá que ponerle Remedio ¿No? A ese frasco de furia Vamos a darle ahí Caoba Al frasquito de furia La verdad es que podría También gastarlo en De hecho Aquí sí que vamos a subir El guantelete gigante Ya que tenemos Minerales estelares Y mira Ponemos el guantelete A nivel 20 Y el frasco de furia A nivel 14 Alguien se preguntará también O se llevará la mano A la base Y dirá Gonca ¿Por qué no te gastas Los recursos en la reina? Pues básicamente gente Porque prefiero nivelar Más o menos Las habilidades de los dos héroes Las dos habilidades Al nivel 20 y al 14 Y como el rey Está un poquito más atrás Pues ahora Los quiero poner De forma pareja No sé Es una forma de subir Las habilidades No hay nada tampoco Correcto Ni nada Ni nada que Nada es erróneo Ni nada O sea No todo es blanco o negro Sino que hay matices En la vida Yo en mi caso Suelo subir así las habilidades Pero cada uno es libre De subirlas Como mejor le venga Aunque La única Digamos El único fundamento Inamovible Que yo sí que os diría Que tenéis que Meteros en la cabeza Sí o sí Cuando queráis subir Las habilidades de vuestros héroes Es que sí o sí tenéis que subir El libro curativo Del centinela Bueno Perdón Miento El libro eterno ¿Vale? Tenéis que subir sí o sí El libro eterno Porque decir que el libro curativo Bueno este también Pero este sobre todo Para ataques de dragón eléctrico Si hay gente que farmé Con otro ejército O que le guste variar Entre las distintas estrategias Que existen en el juego Pues que deje un poquito más A la del libro curativo Porque si es verdad Que es más restrictivo O sea Solo vale para unos ejércitos Y para otros no Pero es que el libro eterno Lo vais a usar siempre O prácticamente siempre En cualquier ataque que hagáis Y es que es una barbaridad El tiempo que da de inmunidad A las tropas Y se nota De verdad se nota muchísimo Y yo al menos en mis cuentas Lo noto cuando En una cuenta a lo mejor Tengo el libro eterno Al nivel 12 Y por lo que sea Lo logro subir al nivel 18 O sea me da un porcentaje De pleno Sube No sé A lo mejor 3-4 puntos El porcentaje De pleneo De una aldea Y se nota O sea que Hacerme caso Ya sabéis que tengo tantas cuentas Que hablo Hablo con razón La verdad En este caso Cuenta de nanogonca Que también tenemos aquí Bastantes recursos Mira aquí no he recogido Ni siquiera Las medallitas estas Pero bueno Las recogemos ahora De momento También gente Os quería O sea aprovecho para deciros Que si os gusta este contenido O sea últimamente Estoy subiendo bastantes vídeos Centrados en multicuentas Lo que tampoco quiero Es aburrir Así que dejadme los comentarios Si os gusta bastante La multitud Sé que a muchos de vosotros sí Porque mucha de la gente Que está en el canal Pues es fan de las multicuentas Así que Esto pues le viene como Anillo al dedo Pero tampoco quiero saturarte Sabéis que yo también O sea no solo subo multicuentas Subo vídeos de De actualidad de Klaus Klan De recomendaciones por ejemplo De los distintos eventos Subo también Pues desafíos Subo también ejércitos Subo también de vez en cuando Diseños de aldea Subo guías de A subir a nivel de ayuntamiento 14, 15 y 16 O sea Creo que tenemos un contenido Bastante variado Pero bueno Evidentemente al tener yo Tantísimas multicuentas Pues también hay más vídeos De multicuentas Como es normal Si no pues no tendría yo Multicuentas Así que también Dejadme en los comentarios Y si no aún así En el vídeo Y tampoco voy a pasar Por todas las cuentas Mejorando habilidades Porque tampoco quiero Que sea un vídeo Que os aburra Un vídeo en el que Vamos a ir subiendo En realidad Más o menos La misma habilidad En todas Sino que prefiero Quedarme con las cuentas Que tengo de más nivel Y comentaros Estas cosillas Que estoy comentando Estos consejos Y ya en el resto Pues hacer lo mismo Aunque aún así Si alguien por lo que se dice Pues nunca Yo me tragaría 80 minutos de vídeo Subiendo habilidades En todas las cuentas Para la próxima vez Algo así Pues haré caso Y la próxima vez Probaré con ese Otro formato de vídeo Pero bueno De momento Vamos con lo que Tenemos entre manos Aquí en esta cuenta También tenemos El centinela Como Dios manda Evidentemente Por eso os lo he comentado Anteriormente Y aquí a ver Pues aquí Como tenemos Las habilidades del rey Y de la reina Al mismo nivel Pues entonces Vamos a hacer Lo que os he comentado Pero a la inversa O sea Voy a priorizar la reina Porque evidentemente Entre rey y reina Para mí es más interesante Subir la reina Así que vamos a darle ahí Un plus al frasco Invisibilidad de la reina Alguien se preguntará Gonca Es que la reina Tiene tantas habilidades Que pueden ser útiles No sé por qué Emplea tantos recursos En subir el frasco Invisibilidad Pues de nuevo Os comento Si la reina Tiene muchas habilidades Que pueden ser muy útiles Pero en general El frasco de invisibilidad Es una habilidad Que viene muy bien Para cualquier tipo De ejército Y para cualquier estrategia Es verdad que mira Yo ataco mucho Con dragones eléctricos Y en ese caso Me podría venir mucho mejor Utilizar las curanderas títeres Pero como soy práctico Como tengo multicuentas Y como quiero emplear Mis recursos De la forma más inteligente posible Que es algo que os comento En prácticamente Todos los vídeos Multicuentas Pues prefiero ser práctico Y no limitarme A subir las curanderas títeres Que prácticamente Únicamente es una habilidad buena Para ciertos ataques Pero para hidrax Y para algún que otro ataque más Y como está más limitado Pues prefiero centrarme En el frasco de invisibilidad Que en general Va a ir bien también O sea No va a ir también Como las curanderas títeres Por ejemplo Con los dragones eléctricos Pero no es que vaya a ir mal Con los dragones Sino que va a ir pues también Más o menos bien Si quiero hacer un queen wall Pues va a ir perfecto Me va a dar como más posibilidades ¿Vale? Espero que también esto se entienda Y esta es la razón Por la que actúo de esta forma Aquí mira Dado que puedo subir también El escudito Mira Voy a subir en esta cuenta El frasco de aceleración Los niveles que me deje Porque ya os digo Que el frasco de aceleración Lo habéis visto en la anterior cuenta En la que he subido El frasco de aceleración Que es que me encanta O sea Es que es mi debilidad Así que podría decirlo así Así que mira Subimos del tirón El frasco de aceleración A nivel 11 Y lo cambiamos ahí Por la gema real Y es verdad que la luchadora Tiene como distintas combinaciones Que pueden ser muy útiles O sea el escudo real siempre suele El escudo letal siempre suele ir bien Y también funciona bastante bien Con el frasco de aceleración Así que pues ahí hacemos esa Esa sinergia Y perfecto La verdad que creo que Para la próxima CWL Este avance que estoy dando En las habilidades Creo que se va a notar Y vamos a poder conseguir Algún que otro plenito más Vale vamos con esta Cuentecilla de pico bonca Que también tenemos Bastantes recursos Y es verdad que ya A medida que bajemos de cuentas Pues ya la habilidad Está un poco más baja Con lo cual Pues Tampoco tiene mucho interés Que lo suba Por eso digo que No voy a subir todas las cuentas Que tengo Las iré subiendo poquito a poco El resto Para que llegue un punto En el que más o menos Están todas parecidas Mira aquí me quedo Con dos minerales radiantes Ah bueno aquí quizás Puedo recoger en efecto Puedo recoger aquí El pase este de entrenamiento Que mira también Prácticamente en todas las cuentas No me le había echado yo Un ojo a cómo iba Con el pase de evento De hecho pensaba Que en este último par de días Me iba a tener que Dar la negra de De jugar De hacer partidas Para intentar conseguir Todos los balones de fútbol Posibles Pero voy también La verdad que he farmeado muy bien A pesar de no haber atacado mucho Que no va a hacer Tampoco falta Es decir con comprar balón punzante En la mayoría de cuentas Que así que a mí Lo de las recompensas extras Pues sí Molaría para poder Por ejemplo sacar ¿Qué te digo yo? Pues algún mineral extra ¿No? O algo de recursos O algún librillo Pero gente Me da igual Porque de nuevo Hay que ser inteligente Con las multi cuentas Y si hay un mes Que no se puede hacer Todo Pues no pasa nada De hecho Es que yo además Este mes lo he tenido Tan saturado Que es que mucho Que me doy con un canto De los dientes De poder conseguir la habilidad Así que aquí vale Vámonos Aquí que quería hacer yo Vámonos Herrería Herrería En este caso En esta cuenta Pues vamos a subir He estado subiendo Creo que el guantelete gigante Del rey Puedo subirlo un poquito más Y vamos a ponerlo ahí Al nivel 20 Lo dejamos ahí Igual que la flechera De la reina Y aquí pues ya no puedo subir Nada más Aunque es cierto Mira en esta cuenta He ido subiendo El montapuercos títeres Y alguien se le contará Con K Pero si me has dicho antes Que es la que más te gusta El frasco de aceleración ¿Por qué estás subiendo El montapuercos títeres? Bueno gente Porque soy alguien que experimenta Alguien que va practicando Y quiero también saber Cómo funciona el montapuercos títeres Así que por eso Por eso lo subo también Esto lo recomiendo a todos Precisamente Al que tenga multicuentas Con más razón aún Intentar experimentar Todo lo que podáis Intentar analizar Distintas habilidades Y al final Pues a lo mejor Yo descubro en esta cuenta Que el montapuercos títeres También está rotísimo Y entonces a partir de ahora En el resto de cuentas Pues dejo a un lado El frasco de aceleración Y me centro en el montapuercos títeres Que bueno Ya os digo que más o menos Que tampoco hay mucha diferencia Entre frascos de aceleración Y montapuercos Es verdad que el montapuercos títeres Como uso a la luchadora También te puede servir muy Pero que muy bien Por cierto Me estoy dando cuenta De que hablo bastante Bastante rápido Pero es porque Tengo las cosas muy claves No sé si os pasa a vosotros O sea Cuando alguien habla con fundamento Habla más rápido Pero bueno Voy a intentar Voy a intentar Relojarme un poco ¿Vale? Para que el comentario Suene más sosegado Y vamos yo creo A la última cuenta Mi última cuenta de Bueno Tengo varias de Ayuntamiento y 6 Pero la última Que vamos a incluir en el vídeo Y aquí tendríamos La cuentecita de Fentobonga Que ya va a ser Con la que nosotros acabemos Otra cuenta En la que también he cumplido Como Dios manda Con el pase del evento Así que Así Así sí La verdad Y la verdad Que yo creo que este vídeo De YouTube Tiene que ser uno De los que Bueno Creo que subí un vídeo Hace algunos meses También subiendo Las habilidades de los héroes Y creo que tenemos que ser De los pocos Que podemos subir Tantísimas habilidades Del tirón Evidentemente Gracias a las multi cuentas Pero creo que Esto también es de agradecer Creo que también estamos dando Bastante información En torno a A las habilidades Y creo que esta información Es muy útil Especialmente para los multi cuentas Así que Aprovechadla ¿Vale? Así que nada Aquí Cuenta de Fentobonka También de nuevo Pues voy a hacer Voy a seguir el mismo criterio Que sigo en el resto de cuentas Subimos el guantelete gigante Básicamente esto Como digo Es lo mismo Básicamente me rijo Por los mismos criterios En todas las cuentas Así que subimos aquí Hasta donde podamos Las habilidades del rey Nos quedamos ahí un poquito atrás Bueno La que se ha quedado atrás Esta habilidad de la flecha La de la reina Así que también la subimos Dado que teníamos ahí Muchos minerales comunes Con lo cual Perfecto Ponemos nivelados Tanto el rey Como la reina alquera Con lo cual Genial ¿Vale? Y gente Pues aquí podemos dejar Este vídeo La verdad Dejadme en los comentarios Lo que os he dicho Si os mola Este tipo de De formato De vídeos En el que subimos La habilidad de los héroes Esto evidentemente No lo puedo hacer Muy de seguido Porque también necesito Tiempo para farmear Esos minerales Que cuestan muchísimo Pero mira Yo creo que puede estar interesante Un formato chulo Y si os mola Dejadme en los comentarios ¿Vale? Dejadme también en los comentarios Cualquier objeción O cualquier opinión Que tengáis en relación A las habilidades O como subís vosotros Vuestras propias Cuentecillas Y sé que muchos Lo estabais esperando Y en el vídeo de hoy También os voy a decir Que pongáis un emoji Para que yo sepa Que estáis Que estáis al quite O sea para que yo sepa Que soy de los real Que se queda hasta el final Del vídeo Y en este vídeo de hoy Os voy a decir Que pongáis simplemente Una carita sonriente ¿Vale? Carita sonriente En todas sus vertientes Si ponéis una carita sonriente En los comentarios Sabéis que habéis llegado Hasta el final ¿Vale? Así que nada gente De verdad Espero que os haya gustado Muchísimo este videíto Como digo Lo quedamos aquí Porque ya en el resto de cuentas Básicamente voy a hacer Los mismos criterios Que he comentado hasta ahora Que yo creo que son Criterios que muchos de vosotros Si alguno no lo teníais Pues os lo podéis aplicar A vosotros mismos Porque os va a venir muy Pero muy bien Para emplear los minerales Uno de los recursos Más importantes de Clash of Clans De la forma más inteligente Posible Gente Este ha sido el vídeo Nos vemos en el siguiente Y hasta la próxima Adiós